Muy bien, entonces tenemos conversiones entre Kelvins y Celsius y estas son conversiones muy sencillas, muy rápidas y de hecho no necesitamos memorizarnos la coma. Vamos a sumar 273 o restar 273. Para el caso de los centígrados o Celsius sumamos los 273, para el caso de los Kelvins los restamos. Dicho esto, simplemente es operar. Estas conversiones tienen que hacerse muy rápido porque van a estar encadenadas a ejercicios de mayor dificultad en problemas posteriores. Entonces, 113 más 273, 386 Kelvins. Recuerde que Kelvins no viene antecedido del grado. La siguiente temperatura es 37 centígrados, o sea, 37 más 273. El resultado es 310. La siguiente temperatura, 357 más 273. El resultado es 630 y con eso terminamos la parte de convertir de centígrado a Kelvin. Ahora, de Kelvin a centígrados es restar 273. Por lo tanto, 77 menos 273 será menos 196 grados centígrados o grados Celsius. Dado que el dato tiene un decimal de confianza, vamos a utilizar el 273,15. 4,2 menos 273,15. Y el resultado es redondeado a un decimal de confianza, menos 269,0. Y el último, 601 menos 273. El resultado es 328 grados centígrados. Y bien, esas son conversiones rápidas entre Celsius y Kelvin o Kelvin y Celsius. Es conveniente hacer estas conversiones en el propio enunciado, para que cuando reemplacemos los datos de temperatura en fórmulas, no nos enredemos con las unidades de temperatura, lo cual es muy común y no vale la pena. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a ese canal. Y nos vemos en una próxima oportunidad.